Oficial Juan Morellana con información sobre una persona fallecida acá en este lugar. Sí, buenos días. Elementos de la 29 compañía de bomberos voluntarios de Amatitlán fueron desacados al kilómetro 24 carretera del Pacífico, de sur a norte, la cual nos indicaron de un atropellamiento de un motorista. Al llegar al lugar se constató que se trataba de... Luis Esquivel, la persona fue trasladada al Seguro Social de Villanueva. Así mismo quedó una persona en el lugar fallecida, la cual cayó en un cuachazo de un cabezal. La persona fue reconocida por una familiar, el cual correspondía al nombre de Cuerner Estuardo Aguinante, 20 años de edad. Ellos presiden en planes de Várdenas, Altamira y Anueva. Oficial, una recomendación para los motoristas para evitar este tipo de percance. Sí, la verdad que en la forma en que se ve, esta persona rebasó del lado derecho, pero el cual no tiene suficiente espacio, ya que dicho cabezal iba en su ruta, y bien abrigiado, y al parecer fue incidencia del motorista. Muchas gracias, Luis.